Bienvenidos a la cantina de GT Récord 81, donde tus penas las disfrutarás al máximo. Alexis DJ, la amenaza elegante en producción. Mi meta contigo es ser mejor persona, reírnos de atores, hacernos mil donas. Mi meta contigo es comprarte un anillo para nuestra vida. Mi meta contigo es mirar adelante y nuestro amor sea lo más importante. Mi meta contigo es ser más que tu amigo y en todo apoyarte. Mi meta contigo es viajar y viajar, conocer los lugares que te gustan más. Mi meta contigo es huir del peligro de todo lo que nos pueda separar. Mi meta contigo es darte una sorpresa, un febrero catorce, llevarte a Venecia. Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa. Mi meta contigo es que tenemos hijos y que nuestros hijos nos regalen miedos. Mi meta contigo es seguir siempre juntos, hasta hacernos viejos. Alexis García Sebastián Mi meta contigo es viajar y viajar, conocer los lugares que te gustan más. Mi meta contigo es huir del peligro de todo lo que nos pueda separar. Mi meta contigo es darte una sorpresa, un febrero catorce, llevarte a Venecia. Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa. Mi meta contigo es que tengamos hijos y que nuestros hijos nos regalen miedos. Mi meta contigo es seguir siempre juntos. Hasta hacernos viejos, hasta hacernos viejos. Un saludo para todos los bolitos de parte de GT Record 81, el máster de YouTube, el máster de YouTube. Ayer me enteré, tienen odio mi ex. Y si me caló, en verdad me dolió, pues jamás la olvidé. Y en serio pensé que lo estaba soñando. Y no desperté, esa foto también lo estaba confirmando. Y ahora que ya no la tengo, pensé. La lista de cosas, las peleas tontas y en lo que fallé. Faltó ir a buscarla y decirle, te extraño. Faltó recordarle que era afortunado al tenerla a mi lado. Y me faltó, plantarle mil besos, decirle te quiero y palabras de amor. Y me faltó, ser más cariñoso y menos orgulloso y pedirle perdón. Y me faltó, ser más cariñoso y menos orgulloso y menos orgulloso. Y me faltó, ser más cariñoso y menos orgulloso y menos orgulloso y menos orgulloso. Y ya no hay nada que hacer, ya tiene novio, mía. Y me faltó plantarle mil besos, decirle te quiero y palabras de amor Y me faltó ser más cariñoso y menos orgulloso y pedirle perdón Y me faltó agradecer porque tenía una gran mujer, ya no hay nada que hacer Ya tiene novio Fiex, ya tiene novio Fiex El Máster de Chuto ¿Y qué pasó? ¿Te confundiste? No debes de ponerte triste Ya sabes que tengo que irme y contestar si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele lo que darme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele lo que darme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás Alexis DJ ¡Suscríbete al canal! 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 Olvídame, ignórame, acepto reclamos, si amor algún día te hizo falta. Cambié mis modales para que me amaras, o algo de estrategia de mí te burlaba. Y llorando mis quejas, tú me lastimabas. Olvídame, Alexis García. Disfruta la edición, la cantina de Gigi Breco 81. Explícame por qué no lo puedo entender, dime por qué cambiaste tu forma de ser. Aún recuerdo tus caricias en mi cuerpo, pero ya no las tengo, y ahora estás con él. Explícale y hazle saber a mi corazón. Me descuide un segundo y ya le hacías el amor. Arrepentido y me encuentro de esta relación, saliste una cualquiera que no tuvo compasión. ¿Cuál fue mi error? Si no siempre te viene el oro, en mí no quedó. Yo estuve para ti sin que me lo pidieras. Yo te bajé la luna, el cielo y las estrellas. Dime por qué, así nomás tú de la nada me fuiste con él. Me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien. Yo me dejé llevar y ahora ya no sé qué hacer. Porque me tocó perder No hay un buen error, si no siempre te viene el oro, en mí no quedó. No hay un buen error, si no siempre te viene el oro, en mí no quedó. No hay un buen error, si no siempre te viene el oro, en mí no quedó. Yo estuve para ti sin que me lo pidieras. Yo te bajé la luna, el cielo y las estrellas. Dime por qué, así nomás tú de la nada te fuiste con él. Me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien. Yo me dejé llevar y ahora ya no sé qué hacer. Un saludo para todos los bolitos de parte de GT Record 81. ¿Quién dijo que el amor con unos tragos se te olvida? Que el alcohol te cura todas las heridas. Eso es mentira, a mí me duele más tu adiós. Mentino, el bucana, pero en él no está el olvido. La cerveza me recuerda estar contigo. El tequila el que me exige oír tu voz. Perdón por marcarte a estas horas, mi amor. Estuve tomando y quise oír tu voz. No puedo arrancarte de mi mente y corazón. Como te extraño. Perdón si interrumpo tus sueños, mi amor. Pero le hace falta a mi cielo el color. Y disimular mi tristeza. No se me está logrando. Te sigo amando. Te sigo amando. J.M.M.C. Alexis DJ. La amenaza elegante en producción. Te dirán que soy feliz desde que tú. Te largaste de mi vida y no volviste. Te dirán que festejé cuando te fuiste. Y te van a asegurar que me perdiste. Te dirán que mi sonrisa es natural. Te dirán que no me siento nada mal. Te dirán entre comillas la verdad. Jurarán que me largue de la ciudad. Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí. Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí. Eso de querer ser fuerte no es lo mío. Después de que terminamos. Te lo juro no sonríos. Te dirán lo que parece pero nunca lo que es. Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes. Confundí con mi alegría todo mundo. Pero no dejé de amarte ni un segundo. Es mentira que aquí no ha pasado nada. Te confieso que aún espero tu llamada. Álexis García. ¡Gracias! Y antes. Está bien. de tu belleza, es tanta formicidad que hasta el aire se me lleva, estoy enamorado de tus ojos tan bonitos, esa linda sonrisa que no puedo comparar, tu forma de decirle mi vida te necesito, quiero que estés conmigo toda una eternidad. Es que eres tan perfecta, que no encuentro la forma correcta de hacerte saber, que no ocupas nada de por figura, para verte bien, amo tu forma de ser, ven y no pierdas detalles, habla lento y cuéntame al oído, que quiero saber, lo que sientes cuando tu me abrazas, cuando tú me ves, tal belleza de mujer, tan perfecta que cuando me besas, caigo rendido a tus pies. Disfruta la edición, la cantina de GT Record 81. Alexis DJ, la amenaza elegante en producción. Gracias. 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 Gracias.